Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental, el programa que les lleva hasta su casa las hazañas matemáticas más alucinantes. Y llega justo a tiempo, ¿recuerdan que la semana no tuvimos tiempo de explorar los 10 descubrimientos más asombrosos del universo? Pues después de un merecido descanso, estamos a punto de retomar nuestra odisea espacial por estos descubrimientos. ¡Listos para continuar! Hagámoslo volviendo a la que es sin duda la celebridad astronómica del momento, los famosísimos exoplanetas. De los que cada vez conocemos más y más, como por ejemplo la composición química de sus atmósferas, lo que es crucial para saber si son candidatos a albergar vida. Elemental, Ernesto. Nuestro siguiente descubrimiento es uno de esos momentos en la historia de la ciencia que son para enmarcar. Estamos hablando de la primera imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Hola, estamos con la doctora Antígona Segura, de investigadora del Instituto, de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Perfecto. Empezando con la entrevista, platíquenos un poco qué es ALMA, qué significan las siglas ALMA. ALMA es, bueno, las siglas son de un telescopio que está en Atacama, en el desierto. Entonces las siglas son del desierto de Atacama, desierto, perdón, de un telescopio que está en Atacama y que está compuesto de muchas antenas, antenas como de televisión, que hacen una cosa que llamamos radioastronomía. Ah, perfecto. ¿Cómo nos podría describir en poco tiempo cómo se forma un sistema solar? Bueno, los sistemas solares se forman a partir del colapso de unas cosas que se llaman nubes moleculares en el espacio. Hay zonas en donde se acumula una gran cantidad de polvo. El polvo está hecho, hagan de cuenta, así como de pedacitos de roca, así exactamente, de ese material. Y el polvo y el gas que está ahí se va colapsando, porque llega a pesar mucho, se va colapsando y forma un disco. Y de ese disco, ese polvo y ese gas se van acumulando hasta formar a los planetas. Entonces tenemos, lo que tenemos ahora, pues es evidencia observacional, gracias por ejemplo a telescopios como ALMA, de cómo es este proceso de formación de los sistemas planetarios y de esa manera sabemos cómo se forman. Además de las evidencias que tenemos del sistema solar, como de las rocas que caen del espacio, que son las meteoritas, que recuperamos y que también nos dan información de cómo se formó el sistema solar. Padrísimo. Y hablando de evidencias, ¿por qué es tan revolucionario tener imágenes a través de estos telescopios que nos pueden de alguna manera explicar cómo se forman los sistemas solares? Bueno, porque aunque tenemos una idea global de cómo es el proceso, en realidad los detalles todavía son materia de estudio. Entonces una de las cosas, por ejemplo, que sucedía hace 40 años, en el siglo pasado, lo que teníamos es que solamente podíamos ver que había unas estrellas que emitían mucha luz en un espacio que era el infrarrojo, entonces está el visible, la luz visible que es la que vemos, y luego la luz infrarroja que no la vemos, y esas estrellas emitían mucha radiación ahí y no sabíamos, o sea, creíamos que había una estructura alrededor de la estrella, pero no sabíamos cuál, hasta que finalmente vimos esta primera estructura en los años 80, de una estrella que se llama Beta Pictoris, donde logramos ver todo ese disco que se forma a partir del colapso de esta nube. Entonces, esa fue nuestra primera imagen, pero ese disco tiene una estructura, es decir, varía su temperatura con la distancia a la estrella, sus componentes químicos son diferentes también, por ejemplo, en las zonas más externas hay hielos, que son por ejemplo los cometas, son justamente muestras de estas zonas externas de un sistema planetario, en las zonas más internas pues hay componentes más rocosos, entonces todos esos detalles de la química, por ejemplo, y de la estructura física, de la temperatura, la presión, etcétera, no podíamos verlos. Entonces hasta ahora, con los nuevos telescopios, hemos empezado a lograr ver cuáles son las estructuras de estos discos, y hemos encontrado cosas fantásticas, como porque, por ejemplo, tienen anillos, entonces están formados así como, o sea, en vez de ser esta cosa parejita que pensábamos que era un disco así, en realidad parece ser que tienen estructuras, por ejemplo, como brazos espirales, o como si fueran donitas metidas una dentro de la otra. Entonces todo esto nos habla de procesos que no se nos habían ocurrido, que están sucediendo antes de que se forme o durante la formación de un sistema planetario. Padrísimo. Me imagino, y digo, hay muchos estudiantes de bachillerato que nos están viendo, que utilizas muchos tipos de matemáticas en tu trabajo. ¿A ellos qué les dirías? ¿Qué tipo de matemáticas son los que utilizas, o los que están interesados en hacer lo que tú haces, en qué se deberían especializar? Bueno, lo que yo hago es una cosa que se llama astrobiología, que es la ciencia que trata de entender la vida como un fenómeno universal. La vida de la Tierra sería un ejemplo más de la vida en el universo. Aún no hemos encontrado vida en ningún lado, pero tenemos una serie de estrategias para buscar vida, y particularmente la estrategia en la que yo estoy enfocada es para buscar vida en exoplanetas, es decir, en planetas alrededor de otras estrellas. Y la idea es que la vida puede cambiar un planeta, la superficie o la atmósfera de un planeta, de tal forma que yo pueda detectar con un telescopio, porque no se trata de viajar para allá, están muy lejos, sino detectar con un telescopio los cambios que la vida genera. Aquí en la Tierra, por ejemplo, el oxígeno que respiramos en la atmósfera es producto de bacterias. Entonces, ese producto se generó hace 2.500 millones de años, y ahora conforma el 21% de la atmósfera, entonces podríamos detectarlo de manera remota. Entonces necesitamos entender los planetas y decir, ah, ¿cómo funciona un planeta? ¿Se esperaría que un planeta tenga esta cantidad de oxígeno? Si no, entonces ese compuesto puede ser originado por la vida, y esa es básicamente, digamos, la estrategia en la que yo estoy haciendo investigación. Y yo utilizo modelos numéricos, es decir, modelos que se programan en computadora, con programas como Fortran, programas ahora más modernos como Python. Entonces, estos códigos de computadora lo que hacen son resolver ecuaciones que nos dicen cómo se va distribuyendo la luz a través de la atmósfera, cuánta radiación recibiría la superficie, qué tanto se calentaría, y cuál sería la temperatura, por ejemplo, de un planeta, y además cuál sería la química atmosférica, justamente para saber qué compuestos podríamos detectar o no. Entonces, las matemáticas que uso, pues son sobre todo una cosa que se llama ecuaciones diferenciales, que son como las ecuaciones que ven en la secundaria, sí, pero tienen unos detalles extra, que seguramente verán en la preparatoria, que tienen que ver con cálculo integral y diferencial. Entonces, esto nos ayuda a poder modelar planetas y saber si, por ejemplo, son potencialmente habitables, qué cosas son las que afectan la habitabilidad y cómo podríamos detectar vida en otros mundos. Perfecto. Y hablando de vida en otros mundos, o detectar vida en otros mundos, ¿tú irías a Marte? O sea, me gusta la idea de transferirme allá así como directamente, la idea de encerrarme en una capsulita con un montón de gente por seis meses de ida para llegar al desierto y luego otra vez de regreso en una capsulita. Esa parte del viaje en sí no me emociona. Pero si pudiera transportarme así rápidamente, pues sí, me encantaría ir a ver los paisajes marcianos y los remolinos que se forman y ver un amanecer en Marte. Excelente. Claro, un amanecer en Marte estaría espectacular. Muchas gracias, doctora Segura, por su tiempo. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Pero estos exoplanetas no siempre fueron como ahora los podemos observar. ¿Ah, no? ¿Y cómo eran antes? ¿Más pequeñitos y fueron creciendo? Elemental. Como un alfarero que amasa el polvo hasta convertirlo en una esfera de barro. El constante trabajo de la enorme gravedad de una estrella da forma a las inmensas nubes de polvo y gas a su alrededor hasta formar un planeta hecho y derecho. Sigamos nuestro recorrido viajando telescópicamente hasta la estrella H.L. Tauri a 450 años luz de nuestro planeta para ser testigos de la formación de un sistema planetario. In 2014, ALMA, the Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, revealed remarkable details of a solar system that is forming. The images of H.L. Tauri were the sharpest ever made at submillimeter wavelengths. They show how forming planets are vacuuming up dust and gas in a protoplanetary disk. ¿O sea que los planetas son un poco como nosotros? ¿Quieres decir como guapos y simpáticos? No. Me refiero a que tienen una etapa inmadura, como tú comprenderás, y otra de perfecta plenitos. Algo así. Pero estás olvidando otra fase igualmente importante, la vejez. El siguiente descubrimiento nos llevará a visitar la auténtica abuelita de la galaxia, la estrella más antigua de la Vía Láctea. Using ESO's VLT, astronomers measured the age of the oldest star known in the Milky Way. At 13.2 billion years old, the star was born in the earliest era of star formation in the Universe. Uranium was also detected in a Milky Way star and used as an independent estimate of the age of the galaxy. ¡Hola! Estamos con el Dr. Danny Pash, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y usted? Perfecto. Muy bien aquí. Muy bien. Doctor, le quiero preguntar primeramente, ¿cómo se pudo determinar que ciertas estrellas orbitaban alrededor de estos agujeros negros? Es que son estrellas que vemos que no están solitas, hay alguien a su lado. Entonces, es que se está moviendo, ¿no? Está dando vuelta alrededor del río negro. Pero usualmente, entonces sabemos que hay dos estrellas, pero la segunda no la vemos. Y luego, de qué tan rápido esa estrella está dando vueltas, usamos las leyes de Kepler, que nos determinan el movimiento de los planetas en el Sistema Solar, se aplican allá. Entonces, pueden determinar cuál es la masa de la otra estrella que no ves. Y te das cuenta que es enorme. Se hacen 5, 10, 15 veces más masiva que el Sol. Y no se ve nada. Entonces, bueno, pues la única cosa que puede ser 15 veces más masivo que el Sol, y que no la ves, es un rollo negro. Demostra que es un rollo negro. Ha sido un rollo de muchos años, pero es lo que tenemos, ¿no? Son muy masivas y no ves nada. ¿Qué elementos matemáticos se utilizan para analizar a estas estrellas que están orbitando alrededor de los hoyos negros? Pues aquí, básicamente, son las leyes de Kepler. Son matemáticas ya anteriores a Newton. Pues luego Newton describió su teoría de la gravedad y podemos resolver las ecuaciones diferenciales del movimiento, el campo gravitacional, y explicar las leyes de Kepler. Pero, básicamente, es esto. Y te permite determinar la masa de los planetas o de las estrellas. ¿Usted cree, o la pregunta aquí sería, ¿se puede determinar la masa de un agujero negro y el número de estrellas que orbitan alrededor de él? Se puede, sí. Igual con las masas de las leyes de Kepler, ¿no? Medimos la masa del Sol usando las leyes de Kepler, ¿no? Porque nadie se fue a poner una máscula y pesarlo, ¿no? Entonces, lo mismo que hacemos con los agujeros negros. La incertidumbre es la inclinación de la órbita, porque no sabemos si la vemos así o si la vemos así. Y esto cambia la masa, ¿no? Que medimos. Ok. Hablando de las estrellas estas que orbitan alrededor de los hoyos negros, ¿se puede determinar a qué velocidad lo hacen? Pues, bastante bien, sí. De hecho, medir la velocidad es muy fácil. Es mucho más fácil que cualquier otra cosa. Usamos el efecto Doppler. Que si un objeto emite una onda, cuando se acerca, se vuelve más azul y cuando se aleja, se vuelve más rojo, ¿no? Lo mismo con un coche que pasa frente a nosotros, ¿no? Escuchamos el motor así. Cuando se acerca, el motor suena más agudo. Y cuando se aleja, se oye más bajo. O la bala en las películas. El cambio del sonido, esto te mide la velocidad. Y las estrellas igual. Entonces, esto se mide muy preciso. ¿Podría usted decir, entonces, que quizá algunas de estas estrellas que orbitan alrededor de los hoyos negros pueden ser absorbidas por este agujero negro? Sí, lo más probable es que a todos les va a pasar, ¿eh? Porque poco a poco pierde energía y se van acercando, se van acercando y algún día va a caer adentro del hoyo negro. Ahorita depende de qué tan cerca la es. Si es muy cerca la, pues, va a ser rápido por eso unos cientos de millones de años, ¿no? Si es suficientemente lejos, pues, a lo mejor va a durar. El universo se va a acabar antes de que le ocurra, ¿no? Pero en principio todas, si hubiera suficientemente tiempo, van a terminar adentro del hoyo negro. Perfecto. Me imagino que va a haber muchos estudiantes de bachillerato que están muy interesados en saber más acerca de esto y cómo se estudian los hoyos negros y qué se puede hacer con la física. ¿Qué les recomendaría a todos estos alumnos que nos están escuchando acerca de qué deberían de poner particular atención de matemáticas o de física en el bachillerato que les va a ayudar a entender este tipo de temas? Pues, las dos son fundamentales, ¿no? Yo la física, pero no puedes estudiar física sin tener las matemáticas atrás, ¿no? Es el lenguaje de la física y de muchas otras cosas. Pero la física, si tienes matemáticas, es prácticamente inútil. La usamos cada día, ¿no? Claro que sí. Comemos matemáticas para el desayuno con los cereales. Todo es matemático. Y funciona fantástico. Es increíble la precisión de las matemáticas. Muy bien. Si usted pudiera decirle algo a sí mismo cuando tenía 16 años, ¿qué le dijera? Yo diría que ese error que he hecho es que a veces me desanimaron y me dejé desanimar y me tomó años para regresar, ¿no? Y conozco gente que no, que los quieren desanimar, se desaniman una hora. Y digo, no, voy a seguir, ¿no? Yo creo que es así la tenacidad y es lo mejor. No dejarse desanimar. Ir por adelante siempre, ¿no? Y no perder años como yo lo he hecho. Yo llegué bien, pero hubiera llegado mejor si hubiera sido más tenaz. Muy bien. No dejarse desilusionar con la gente. Muy bien. Confianza en sí mismo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación y nosotros seguimos en Jóvenes en TV. Dejemos atrás a esta venerable anciana para visitar un auténtico coloso de nuestra galaxia. El agujero negro supermasivo que se encuentra en su centro. Para alcanzar este siguiente descubrimiento, fue necesario un estudio que duró 20 años, con el que se confirman las predicciones de una de las mentes más grandes de la humanidad, Albert Einstein. Y finalmente, varios de los teléfonos de ESO se utilizaron en un estudiante 20 años para obtener la mostimación de la vista más detenida de la surroundings de la moneda lurking at the heart of our galaxy, a supermassive black hole. Astronomy is always moving forwards and ESO's top 10 scientific discoveries are not set in stone. As long as astronomers continue to study the universe at ESO's observatories, unexpected and illuminating discoveries will follow. Who knows what exciting discoveries await and will find their way onto this list in the future. ¿Qué tal? Estamos con el Dr. Dani Pash, de investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Doctor, ¿cómo se sabe cuando una estrella es vieja? Mira, es que primero hay que ver qué es una estrella vieja, porque fíjense que hay estrellas que van a vivir más que lo que ha vivido el universo. Las estrellas chiquitas son muy ahorradoras de su energía, entonces duran muchísimo tiempo. Las estrellas muy gordas, masivas, estas son exuberantes, tiran su energía por la ventana literalmente. Y las más masivas, son las que están como 50 o 100 veces más masivas que el Sol, estas viven como 3 millones de años. Y una que se habló mucho últimamente, la de Betelgeuse, que dice que va a explotar en supernova. Esta debe tener como 20, 25 millones de años. Y esta pensamos que va a morir, explotar y producir una supernova pronto. Pronto puede ser mañana, pero puede ser en mil años, en 10 mil años. No tenemos más de haber sabido. Entonces hay estrellas como Betelgeuse, vemos que se infló, es enorme. Si reemplazamos Betelgeuse, donde está el Sol, creo que hasta Júpiter y Uranus serían adentro de la estrella. Se infló tremendamente. Entonces cuando hacen eso, sabemos que ya llegan al final, van a explotar. Pero hay otras estrellas, como el Sol, si uno la viaja de lejos, es casi imposible saber qué edad tiene. Podría tener mil millones de años, cinco mil. La teoría nos dice que va a vivir como diez mil millones de años. Sabemos que el Sol tiene una edad de cuatro mil quinientos millones de años, pero no por el Sol. Porque vemos unos asteroides que se formaron cuando nació el Sol, piedritas, y podemos determinar cuando nos caen en la Tierra que esta piedra tiene cuatro mil quinientos millones de años. Y nunca hemos visto ninguna teoría más vieja. Con eso sabemos la edad del Sol. Pero de ver el puro Sol no podría tener mucho menos o mucho más. Hay comportamientos. Y las que se expanden, que se vuelven de repente, se frían rojas, esta ya va para el final. Pero entonces es muy difícil. Y es siempre en comparación con la teoría, porque no hay mediciones que te dicen, no tiene una etiqueta con su edad. Y las muy masivas viven muy poco tiempo. Las muy pocas masivas pueden vivir muchísimo más que el Sol todavía. Muy bien. Entonces, en millones de años, ¿cómo se considera que una estrella es vieja? Hablábamos que unas son, ¿no? Treinta, otros cuatro mil millones de años. Es decir, en millones de años, más o menos, ¿cómo se consideraría que una estrella es vieja? Pues puede ser que es vieja si va a morir o si va mucho tiempo viviendo. Betelgeuse tiene quizás 20 millones de años que nació. Va a morir pronto. Se puede decir, bueno, es una estrella vieja porque se va a morir, ¿no? Pero también es muy jovencita. digo, se formó después de que murieron los dinosaurios en la Tierra. Es una estrella muy joven en ese sentido, ¿no? Pero tiene una vida corta, ¿no? Pero hay unas estrellas que se formaron de las primeras que son casi tan viejas como el universo, ¿no? Y vemos unas que están por allá y se están buscando. Hay así de fin. Son viejas. Entonces, hay estrellas que ves que en su atmósfera casi no tienen otros elementos. Y hay otras estrellas que ves como el Sol que le ves carbono, oxígeno, nitrógeno. Entonces, dice, el Sol tuvo estrellas antes de él que formaron el carbono, explotaron, se formó el Sol y nació con carbono y tiene carbono. Cuando ves estrellas que no tienen carbono, tienen oxígeno, ah, esa sí es bien, bien, bien vieja. Es así. Y hay algunos candidatos que deben tener como 10 mil millones de años. Esas son las viejas. Muy bien. ¿Y cuántas estrellas se considera que puede haber en la galaxia o qué tan grande es la Vía Láctea, por ejemplo? Pues, se estima de lo que vemos cerquita, porque no vemos luego estar tapado por muchas nubes de gas y de polvo, pues, entre 100 y 200 mil millones. Muy bien. ¿Y la dimensión de la Vía Láctea? ¿Qué podríamos decir acerca de la dimensión? La Vía Láctea debe tener la parte principal donde hay mucha densidad de estrella. Debe ser algo como 100 mil años luz. No hay un borde bien limitado, ¿no? Cada vez que vas afuera pues hay menos estrellas y vemos unas estrellas que son de la galaxia, pero mucho más lejanas, pero unas poquitas, ¿no? Como que salieron eyectadas y están, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues, muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos platica y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Tenemos que acelerar. Se nos termina el tiempo. Ay, Ernesto, tú siempre a las carreras. Elemental, mi meditabunda, amiga. No me quiero perder ni un segundo del último descubrimiento de este capítulo. Se trata sobre uno de mis temas favoritos, la velocidad. Ay, no tienes remedio. Pues no soy el único, ¿eh? Ahora verás que al universo también le encantan las emociones fuertes. One of ESO's proudest moments came when two independent research teams, including ESO's staff, arrived at a truly revolutionary finding, that the cosmos is not only expanding, but that it is doing so at an increasing rate. The findings of the separate teams were based on observations of exploding stars, or supernovae, including measurements made from ESO's telescopes at La Silla and Paranal. This discovery was rewarded with the 2011 Nobel Prize in Physics. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor en astronomía Francisco Blanco, que es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mi primera pregunta es, ¿cuándo fue que se descubrió el primer exoplaneta? El primer planeta que se descubrió alrededor de una estrella fue en octubre de 1995. Es una estrella que se llama 51, Pegasi, en la constelación de Pegaso, que es visible desde México hacia diciembre. Y ahí fue donde se hizo el primer descubrimiento de un planeta alrededor de una estrella. Algunos años antes se había descubierto ya planetas, pero alrededor de objetos que son estrellas que ya no, que ya han pasado su vida normal, están muertas. Entonces, esos descubrimientos no fueron tan relevantes como el que se hizo en octubre de 1995. Órale, querido, y nos hablas de que hubo otros pero que no necesariamente fueron tan relevantes como este. ¿Cuántos exoplanetas ha descubierto el ser humano? Pues mira, a septiembre, a principios de septiembre de este año se han descubierto ya confirmados cuatro mil trescientos exoplanetas. Que parecen un número grande pero realmente no lo es porque hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y se estima que aproximadamente la mitad de estas estrellas tienen cuando menos un planeta. Claro, claro. Y me imagino que cuando los descubren es porque captan una imagen de estos exoplanetas. ¿Cómo es ese proceso de captar imágenes para poder descubrir estos exoplanetas? Bueno, realmente las imágenes directas de exoplanetas son muy, muy raras. La primera que se obtuvo fue en 2004, fue en el Observatorio Austral Europeo y sí se tiene una imagen de un planeta orbitando un tipo de estrella que se llaman enanas marrón. Pero es mucho, muy difícil obtener imágenes directas de los planetas porque son objetos que no emiten luz propia y las estrellas emiten una cantidad de luz muchísimo mayor que la que reflejan los planetas. Entonces, realmente los descubrimientos se hacen a través de otras técnicas, no de imágenes directas, se hacen a través de velocidad radial y del tránsito estelar. Perfecto. Y me imagino que para velocidad radial y el tránsito estelar se necesitan utilizar muchas matemáticas para poder hacer estos descubrimientos de exoplanetas. ¿Qué matemáticas se utilizarían? Bueno, lo que se hace es que una vez que se ha detectado el planeta, por ejemplo, si es la técnica de tránsito estelar, el telescopio lo que hace es que detecta un decremento en el brillo de la estrella. Y este decremento en el brillo se debe a que hay un planeta que está pasando entre la estrella y nosotros. Ya que se ha hecho esa detección, se usan matemáticas relativamente simples para determinar la masa y el tamaño del planeta. Se usa principalmente la ley universal de la gravitación y las leyes de Kepler, básicamente. Entonces, física, matemáticas de las que los chavos de prepa ahorita están viendo y se utilizan un poco a lo mejor escaladas, pero básicamente con esa base, ¿no? Absolutamente y no son escaladas, se puede llegar a números bastante cercanos a los que publican los astrónomos profesionales con las matemáticas que los chavos están aprendiendo en las prepas. Y si hay chavos que nos están viendo de prepa que quisieran ser astrónomos así como tú, Paco, ¿qué les recomendarías? ¿Qué ruta, qué carrera tomar, qué carrera estudiar, qué posgrado hacer? Bueno, el camino normal es estudiar una licenciatura en física, tenemos aquí muy buenas universidades, tenemos la UNAM, la Metropolitana, el Politécnico, incluso se puede estudiar, por ejemplo, una licenciatura en ingeniería física y después lo que habría que hacer es una maestría y un doctorado en astronomía, hay diferentes especialidades y uno puede escoger ya sea hacerla aquí en México o en el extranjero. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo Paco y quizá tengamos que ir a ver si descubrimos otros exoplanetas por ahí, te agradezco mucho el tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Increíble, ¿quién lo hubiera imaginado? Y así llegamos al final de esta larga travesía en la que conocimos algunos de los descubrimientos astronómicos más importantes que hemos alcanzado con la ayuda de las matemáticas y los telescopios. Elemental. No es casualidad que Galileo Galilei, uno de sus inventores, haya dicho que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. No se olviden de ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales utilizando el hashtag Elemental. Recuerden, la pregunta de esta semana es ¿irías a Marte? Agradecemos a nuestro equipo de especialistas y su invaluable conocimiento y los invitamos a quedarse en Jóvenes en TV ahora pensamiento computacional y robótica en saberes digitales. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!